Muy buena gente, ya tenéis la sexta temporada de Black Mirror en Netflix y yo ya me he visto los tres primeros episodios. Vamos con el primero a ver qué me ha parecido. Imagínate que has tenido un día horrible y que no quieres que lo vea nadie, ni tu familia, ni tus conocidos, ni tu pareja, nadie. Y al encender Netflix por la noche ves una serie nueva que el protagonista se parece a ti, pero interpretado por una persona súper famosa y que cuenta el día que has tenido y los siguientes. Pues lo que pasa en Joan es horrible, donde Joan por la noche después de tener un día horrible ve que hay una serie que cuenta ese día interpretado por Salma Haye. A mí este capítulo me ha parecido muy divertido, muy entretenido, con buenos toques de comedia, donde Netflix se sabe reír de sí mismo, donde Salma Haye se sabe reír de sí misma, con toques a los ricky mortes sobre todo al final, con buenos cameos y con un planteamiento donde te piensas si tu vida, si la vies en otras personas, sería buena o sería mala.